Cientos de manifestantes piden justicia en las calles de Chicago por la violencia de la policía hacia los afroamericanos. La denominada Navidad Negra comenzó con una protesta pacífica en la avenida Michigan, señalan al alcalde Rafa Emanuel por encubrir al policía presunto responsable de la muerte del adolescente negro Raquan McDonald. La gente se ha unido para pedir la creación de una nueva sociedad que termine con la brutalidad de la policía con la que estamos conviviendo, explica un miembro de la campaña, 16 disparos y una tapadera. Durante muchos años la policía ha aterrorizado a los afroamericanos. Ahora tenemos que tener miedo en todo momento. Alguien me puede poner un arma en la mano y decir que yo intentaba dispararle después de haberme disparado a mí. Por eso temo por mi vida. Los hechos ocurrieron en octubre del año pasado y el juicio se retomará el 29 de diciembre. Es la primera vez en 30 años que se acusa a un oficial de la muerte de un ciudadano. En los últimos siete años el 70% de las personas disparadas en Chicago eran negras.